La polémica actriz Kate Day Castillo sorprendió a sus seguidores con una foto en la que insinúa que se quitó la ropa para una revista. Sin embargo, la actriz no confirmó si lo hizo o no, pero la foto que difundió es de Playboy México, revista para caballeros, en la que han aparecido ya otras famosas desnudas. La actriz solamente agradeció a la revista, que también difundió la imagen. En la foto, Kate aparece sobre una cama con un vestido largo, sonriente. A los seguidores les gustó la noticia, incluso preguntaron cuando salía a la venta la revista. Sigue leyendo, más video. Gemelas recién nacidas fueron lanzadas desde un auto más cucarachas, gusanos y ratones aparecen en negocios de comida más a partir de hoy habrá una nueva ruta de transporte. Más encuentran a hombre ejecutado en brisas del campestre más cuadra, desde León para Las Vegas. Más denuncian fraude en venta de concesiones. ¡Suscríbete al canal!